Mi nombre es Julio Antonio Torres y pues vengo de Chiapas, de Tuxtla. Bueno, actualmente residí en Tuxtla, pero realmente vengo de un pueblo aquí cercano de Villahermosa, que está como a una hora, se llama Salto de Agua, entonces no sé, está chido esa parte. Pues me dedico actualmente a pintar en, ¿cómo se llama?, en formatos pequeños, a hacer gabado. Me gusta mucho la cuestión artística, entonces es algo en lo que siempre creo que voy a estar. Siempre me gusta estar haciendo cosas que tengas que hacerlas con las manos, ya sea desde armarte un mueblecito con madera reciclada, no sé, pintar, esculpir, o sea, cosas así. Y pues otra de las cosas que creo que tiene mucho que ver en mí es la vida al aire libre. Me gusta mucho esta parte de la naturaleza, estar siempre cercana lo más que se pueda, ¿no? Que van de la mano con parte de lo que yo hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!